Aunque yo sea mexicana y mi residencia esté aquí en México, si excedo de esa cantidad de días en el estado extranjero, pues entonces ya soy residente en aquel estado. Entonces, el objetivo primordial del ordenamiento fiscal internacional, como lo decíamos, es el control sobre el ingreso universal y entonces tributamos en México sobre renta mundial. ¿Ok? Entonces es nuestra conclusión de tratado. Ahora, algo que también es muy importante y que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Es que existen diferentes modelos con los cuales yo puedo tomar como machote para realizar mi modelo o mi negociación, iniciar mis negociaciones con otros estados. Y con base en ello, pues bueno, ya tener de manera completa o con lo mínimo necesario lo que quiero negociar con otros estados. De manera general, ¿qué aspectos yo tengo que contemplar para evitar la doble tributación? Pues bueno, ya decíamos que la ley de ISR, sobre todo artículo 1, me indica que es lo que yo considero como residente en México en territorio nacional. Y entonces también me dice que si yo pagué un impuesto en el extranjero, me lo puedo acreditar contra el impuesto a cargo determinado aquí en México, ya sea con mis impuestos nacionales, más lo que haya tributado de manera internacional. Obviamente, siempre y cuando se tratan de ingresos estipulados en las actividades o en el hecho generador hipótesis de pago de nuestra ley de impuestos sobre la red. Y el acreditamiento, pues bueno, es uno de los métodos para evitar la doble tributación que como ya les mencionaba, nos lo especifica el artículo 5 de la ley de ISR. Por ahí les mencionaba que la residencia es el principal factor de vinculación que nos define justamente este factor de potestad tributaria, ¿no? Y que nuestro artículo número 1 nos dice cómo somos considerados como residentes. Ojo, en materia de tratados internacionales, es decir, de impuestos internacionales, hay que separar primero el concepto de residencia para personas físicas y segundo, que es diferente, el concepto de residencia para personas morales porque especifica ciertas situaciones diferentes que enseguida vemos en otra diapositiva, ¿no? Pero bueno, este artículo 1 ya lo tenemos todos muy bien fundamentado, pues bueno, nos habla de que seamos residentes sin importar la fuente de riqueza donde nosotros tengamos esos ingresos y también los residentes en el extranjero, porque vamos a ver por ahí que nosotros tenemos oportunidad de, bueno, no nosotros, el gobierno, de grabar a aquellos residentes en el extranjero, incluso que no hayan pisado territorio nacional, pero que estén actuando por cuenta de un intermediario. Entonces, obviamente, esto sucede con base en la recaudación de los impuestos y para que el gobierno pueda financiar las actividades con las que está trabajando, recaudando y que se realizan actividades con base en esta globalización, ¿no? Porque tanto importación como exportación, pues bueno, implica que tenemos una actividad constante y permanente y que, pues, genera ese libre intercambio de mercancías o de operaciones entre países, ¿no? Que en materia de impuestos internacionales le llamamos estados. Entonces, como estamos generando esta cuestión de operaciones entre estados, es importante, pues, regular esta tributación de tal suerte que, en la medida de lo posible, se evite la doble tributación. Pues bueno, se genera esta doble o múltiple tributación internacional, y digo múltiple porque una sola persona física o moral puede tener operaciones en distintos países, no solamente México-Chile, México-Canadá, México-Estados Unidos, y entonces, imagínense que cada uno de los países quiera cobrar su impuesto, pero además México también quiere cobrar. Y entonces, alguien que obtuvo mil pesos de ingresos, para redondear y que sea más fácil comprender lo que les digo, pues resulta que en el Estado extranjero, pues, le cobran el 30% de recaudación de impuestos, y entonces, pues, ya tiene que dejar allá 300, y entonces, pues, le quedan 700. Y que México le dice, ¿qué crees? Que con la pena, acá también 30%, pues, entonces, ya le quedaron 400 pesos. Me va a decir, oye, pero, Carmen, espérame, pues, resulta que mi costo fue de 450, entonces, ya ni siquiera estoy ganando algo muy poquito, o tablas, ¿no?, como popularmente decimos, ¿no?, estoy perdiendo 50. Entonces, no me conviene exportar mis productos, no me conviene tener operaciones a nivel internacional. Hasta aquí la dejamos. Para evitar esto, justamente que se dé esta apertura comercial y económica, es la finalidad de los tratados internacionales, y que no se demerite financieramente al contribuyente afectando su patrimonio. Recuerden que la ley de ISR, pues, nos graba el patrimonio, es un impuesto directo. Y, este, pues, bueno, la idea de todo contribuyente, pues, es tener utilidades, es ganar. Al fin llegamos a residencia para personas morales. El artículo 9 de nuestro Código Fiscal de la Federación nos dice que es residente en territorio nacional las personas morales que se hayan establecido en México la administración del negocio o su sede de dirección efectiva. Entonces, esto nos va a servir como parámetro para delimitar lo que considero como residencia para persona moral. Es decir, resulta, aquí nos está saludando el contador Jesús Ángeles Martínez de Michoacán. Resulta que el contador allá tiene su empresa y, de repente, él dice, quiero cambiar de aires. Entonces, en México no sale este semáforo rojo, pues, resulta que, no sé, le gustó Canadá, ¿no? Se va a Canadá, se establece allá y resulta que, pues, bueno, la empresa sigue operando aquí, aquí están las instalaciones en México, su personal sigue operando con normalidad. Sin embargo, él va a administrar y dirigir la empresa desde Canadá. A lo mejor todavía no encuentra quien le administre adecuadamente o quien haya aprendido, que tenga la experiencia adecuadamente. Y dice, Nanay, mi mamá dice que el que tiene tienda que la atienda y entonces el contador va a estar al pendiente desde Canadá de su negocio y, entonces, significa que la administración principal de negocio y la sede de dirección efectiva ahora está en Canadá. Por lo tanto, la residencia de esa persona moral estará en Canadá, aunque las instalaciones, el personal y la actividad económica se mantenga aquí en México. Por eso les decía que es importante distinguir el concepto de residencia para personas físicas de el de personas morales, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice, ¿no? Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. ¿Ok? Pero bueno, esta es la diferencia entre el concepto persona física, persona moral. Y también nos da la posibilidad de presentar un aviso dentro de los 15 días inmediatos al que sucede el cambio de residencia fiscal para avisar que dejamos de ser residentes en México. Y vemos aquí un ejemplo. Si la empresa Contadores Unidos S.A. de C.B. tiene dos establecimientos permanentes en México y deciden abrir un tercer en el extranjero, España por ejemplo, donde la sede de dirección efectiva y la toma de decisiones se llevará a cabo en España, la residencia de la empresa se encontrará en España, aun y cuando se mantengan trabajando los dos establecimientos permanentes en México. ¿Ok? Entonces, la sede de dirección efectiva y la toma de decisiones son importantes en el caso de las personas morales o personas jurídicas para determinar el concepto de residencia. Algo también que es muy importante y que no les mencioné al inicio es que cuando nosotros hablamos en materia de tratados internacionales o de impuestos internacionales, siempre debemos hacer ese comparativo de peras con peras, manzanas con manzanas para poder llevar a cabo el análisis de los impuestos.